Hola amigos de CIO, el día de hoy está con nosotros Ingrid, bienvenida a Ingrid, es ella, déjenme platicarles, estuvo como participante en Reto Cuatro Elementos y está con nosotros el día de hoy para platicarnos un poquito de cómo fue su experiencia en este reality show. Ingrid, bienvenida a CIO Noticias. Muchas gracias Olivia, gracias por la invitación, es un placer. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos comenzando esto? Ingrid, me gustaría que nos dijeras de dónde eres y cuánto tiempo llevas viviendo aquí en México. Bueno, me presento, ¿no? Mucho gusto, yo soy Ingrid, soy brasileña y llevo nueve años en la Ciudad de México. Ya me considero muy mexicana, creo que ya casi más mexicana que brasileña, ya es un buen, ¿no? Casi diez años, ya es un buen rato, sí. Y ya te acostumbraste a la vida ajetreada y al ritmo loco de la Ciudad de México. Justo hoy vengo llegando de viaje y qué locura es esa ciudad, ¿no? Caótica, es una locura, el tráfico, la contaminación, todo, pero sí me gusta mucho acá porque yo soy también muy movida, entonces siento que va de acuerdo a mi personalidad. O sea, yo no podría vivir en un lugar así más tranquilo, muy relajado porque sí me desesperan, soy así como al cien por ciento activa, entonces sí me gusta el rush. Entonces encajaste perfectamente aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí, así es. Sí, me acostumbré muy bien. Bueno, pues justamente estábamos platicando hace un momento que tú participaste en el reto Cuatro Elementos. Ingrid, yo tengo entendido que tú estuviste en el equipo de modelos. Así es. ¿Cómo fue para ti esta experiencia? ¿Alguna vez te imaginaste afrontar un reto de esta magnitud? No, jamás en mi vida, Lidia, me lo imaginé. Eso vino de sorpresa. Yo en 2021 había grabado un programa en Televisa que se llama Perdiendo el Juicio por Roberto Palazuelos y de ahí la producción me invitó a Reto Cuatro Elementos. Me llamaron un día de la nada, así yo, pues me desperté un miércoles y me llama Clau Obregón, que fue la responsable, ¿no? De meterme en esta aventura y me dice, ah, pues tenemos esa propuesta, esta reality, así. Y yo al principio como que lo dudé, dije, no sé, ese es lo mío, pero bueno, también soy muy entrona, me considero muy aventurera y dije, pues vamos, ¿no? Me encanta la adrenalina, me encantan los retos, me encanta siempre superarme, entonces vamos a ver qué sucede, ¿no? Y llegué al equipo de los modelos, ahí estuve con Daniel, con Mariana y con Eric, que por cierto me llevé muy bien con ellos, decimos como buen equipo y buen team, y duré un mes que fue la mitad de la competencia. Ok. Oye, Ingrid, ¿y cómo fue tu proceso de preparación? Me imagino que para ese tipo de realities, uno se tiene que preparar físicamente y mental, porque pues es estar en un entorno totalmente diferente. ¿Cómo te preparaste para afrontar ese reto? Sí, yo entreno funcional de cuatro o cinco veces en la semana, y en esa época me metí a box, a boxear, porque mi debilidad, por ejemplo, son los brazos, yo no tengo mucha fuerza en los brazos, y dije, bueno, ahí me ayuda el boxeo, ¿no? Me metí a clases de boxeo, seguí con mi funcional, el workout normal de a veces con pesas, a veces sin pesas, y mentalmente, pues traté de estar meditando mucho y tranquilizándome mucho, preparándome psicológicamente también porque, como dijiste, ¿no? Es un cambio brutal, es algo muy radical, muy extremo, y traté así de mentalizar, pues voy a esa experiencia, la voy a vivir al 100%, yo soy una persona muy intensa, y me gusta vivir las cosas al 100%, entonces dije, voy a dar mi mejor, mi mejor versión ahí, a darlo todo, ¿no? Y a ver qué pasa, ya me siento afortunada de estar ahí, ya me siento ganadora, por simplemente estar ahí, ¿no? Por hacer parte de ese gran equipo que fue Reto Cuatro Elementos, fuimos 24 participantes, entonces fue un honor haber sido invitada para ser parte de este proyecto. Oye, Ingrid, ¿y cómo era la convivencia? Porque obviamente todos son muy diferentes, son 24 participantes, que a lo mejor unos sí se conocen, otros no, otros se conocen en el momento, ¿cómo era esta dinámica de convivencia? Porque, pues obviamente son grabaciones, y es estar horas en el sol, horas con cambios de clima, afrontándose como a estos retos. Fíjate, Olivia, que yo era la única brasileña, o sea, yo soy la única persona que ahí adentro hablaba otro idioma, entonces me adapté, ¿no? Al 100%, el español 24-7, porque había gente de Chile, de Perú, de Cuba, de otros lados, de Colombia, de México la mayoría, pero también de otros países, pero todos hablaban español, y yo con el portugués, o sea, ahí sí fue como un intensivo, ¿no? Una escuela de español, todo lo que yo no me sabía, pues ahí aprendí bien. Tuve buenas clases, y también les compartí clases de portugués. Hubo momentos en que estábamos en inframundo, y no teníamos mucho que hacer, ¿no? Estábamos castigados ahí. Entonces, ahí les di buenas clases de portugués, y la convivencia, yo creo que cuando te metes a un reality, tienes que estar muy consciente de eso, ¿no? Vas a convivir con personas muy diferentes, de otras culturas completamente, y para mí más, porque son de otros países, de otro idioma, otras costumbres, pero nos llevamos bien. En mi equipo siempre tratábamos de platicar las cosas, de aclarar bien las cosas con mucho diálogo, ¿no? Incluso hubo algunas, algunos momentos, algunas situaciones que tuvimos problemas con Daniel, con Mariana, y así como pleitos, pues es normal, ¿no? Estás estresado, bajo presión, cansado mentalmente, agotado físicamente, con lesiones, o a veces con, pues sí, con moretones en todo el cuerpo, lastimados, así, madreados, como dicen ustedes, ¿no? Y tratábamos de, de platicar las cosas, pero con mucha calma y tranquilidad, sí se puede. Ingrid, ¿y cómo fue? ¿Cuál fue el elemento que tú más dominabas? El elemento que más dominé, híjole, yo creo que fue el inframundo, ¿eh? ¿Qué? Fue el inframundo, porque la pista de agua, cuando yo estaba en competencia, todavía no estaba lista, entonces esa no me tocó. La de fuego, cuando habían, las pistas, cuando hacíamos pistas de fuego, yo estaba en inframundo, cuando nos tocaba esa pista, yo estaba en inframundo. Me tocó nada más la de aire y la de tierra, y ahí sí yo siento que prefería la de aire, la de aire, la de tierra, me costaba un buen, no sé, no sé, o sea, me costaba mucho. Y inframundo, sí, dominé inframundo, de hecho, me pusieron el apodo de Ifra Queen, que era la reina de inframundo, porque hice, no sé, de cinco, seis retos, tuve tres, cuatro mejores tiempos. Entonces, me fue muy bien allá. ¿Y qué reto fue el más, el que tú dijeras de inframundo que, ay, híjole, ese fue el peor que me ha tocado, que tú como meta personal lo cumpliste, y dijiste, ni modo, ya estoy aquí, lo tengo que hacer. ¿Qué es lo peor que te hicieron hacer en inframundo? Bueno, me hicieron pasar gusanos y cucarachas vivos de mi boca a la boca de Mariana. Entonces, solo la boca, teníamos las manos así, ¿no?, atadas, y con la boca tenía que meter la cabeza ahí en un topper, y sacar los gusanos, cucarachas, todo, y darle a ella, pues, en su boca. O sea, fue asqueroso, o sea, horrible por el sabor amargo, y también por el, el gusano tiene sus, como unas garritas, ¿no? Entonces, me bellizcaban todo el tiempo, fue horrible, o sea, fue el peor reto de todos, fue lo que, lo que más me costó por mucho. ¿Y alguna vez has probado insectos? Ya tienes nueve años viviendo aquí en México, tú sabes que aquí se come, que los chapulines, ¿sí has probado ya los insectos? Sí. ¿El gusano de maguey? El gusano no, el gusano nunca lo he probado, el chapulín sí me gusta, es pura proteína, ¿no? Está muy rico con un guacamole, sí me gusta. Y probé también el escorpión, hay un restaurante en México, que es de asiático, y ahí hacen, tienen un tipo de sushi, que llega el escorpión quemado, como tostado, ¿no? Y ahí lo probé también, pero, pues, allá eran vivos, entonces, sí, muy, muy diferente, ¿no? Ya razonados saben diferente a como, a los vivos. Sí. Ingrid, y de toda esta experiencia que tú viviste, ¿cuál podrías compartir, la experiencia más bonita que hayas tenido dentro de este reality team? Ah, la experiencia más bonita fue de superación, justo en la pista de tierra, yo estaba muy frustrada porque no conseguía pasar ahí un obstáculo, unos, unas cosas giratorias, unos toros mecánicos, unas cosas ahí horribles, y él no podía, y no podía, y yo dije, no, eso va por mi mamá. Y yo llevé conmigo en mi mochila una fotito de mi mamá, entonces, antes de entrar en esta pista, dije, no, hoy lo voy a hacer por ti, mamá. Y le di un besito a la foto y así, y Mariana y todo el equipo me abrazaron, fue como un momento muy lindo, muy bonito, emotivo, y me dijeron, sí, tú puedes, Ingrid, hoy la vas a romper. Y me metí en esa pista y logré pasar toda la pista, era una pista de 200 metros, sin caerme ninguna vez. Eso fue mágico, estuvo así increíble porque había un rodillo que yo me lastimaba mucho, siempre me caía, me caía, me caía, me golpeaba mucho, y ahí esa vez conseguí pasarlo así de una, el rodillo, los giratorios, los toros, todo, todo de una. Llegué al final y dije, wow, hasta Montse, ¿no? Montserrat, me dijo, wow, Ingrid, lo hiciste increíble, venciste tus miedos, superaste muy bien tu, tu trauma del rodillo, o sea, lo hiciste perfecto. Qué padre, me imagino que para ti ha de haber sido una experiencia totalmente diferente a como estábamos platicando al inicio, ¿no? Como vienes manejando tu rutina diaria, pero a veces cuando entras a un reality, no mides como esas expectativas, ya hasta que estás ahí. Entonces, tú al momento de tomar la decisión de entrar al reto cuatro elementos, ¿qué fue lo más difícil que tuviste que dejar para poder entrar? Yo fui, la verdad, no sabía que eran pistas tan grandes. A mí me dijeron, me explicaron lo que era, pero en video, en pantalla, en la tele, se ve mucho más chiquito de lo que es. Entonces, yo llegué allá y fue así de, wow, no manches, ¿dónde me metí? Creo que no voy a poder, como que me empezó así, pues, a ganar la mente, ¿no? Siempre el pesimismo de la mente está, es cañón como la mente nos juega muy fuerte y pensaba así de que no, no sé si voy a poder, no sé. Y ya luego, luego dije, no, a ver, es tu mente, tú puedes, viniste y por algo estás aquí, por algo te invitaron y te dijeron para estar aquí. Entonces, demuestra lo que viniste con toda la garra y toda la fuerza que tienes y, pues, a romper, a ver, pues, vamos a dar mi mejor versión, ¿no? Y lo que más me costó estando ahí, siento que fue la comodidad, porque dormíamos en el piso, en un tapetito de yoga, en la jungla, con insectos, animales, bichos de todos tipos. No teníamos regadera, entonces, lo que más me costó que sentí así de que, ay, ya extraño mi casa, fue la ducha caliente, por ejemplo, ¿sabes? La comodidad, el confort, ¿no? De tu casa, un colchón, dormir bien, bañarte bien, cosas muy sencillitas que a lo mejor muchas veces no lo valoramos, ¿no? Y ahí sí yo me di cuenta qué importante es y qué rico se siente, ¿no? Llegar a tu casa cansado de un día de trabajo y bañarte y dormir bien. Fue así lo que más me, lo que más te extrañé, lo que más me costó. Muy bien. Ingrid, pues, me daría como curiosidad también esta parte. Muchas veces cuando uno ve el reality a través de la televisión, pues, decimos, es un reality y todo está fingido, ¿no? Tú justamente ahorita acabas de aclarar ciertos puntos. ¿Cómo era cocinar? ¿Cómo era alimentarse todos los días? Todo, absolutamente todo, era real. La gente me ha preguntado mucho eso, de que, ah, pues, es fingido. No, no. No, grabábamos de seis de la mañana hasta las doce, una. Teníamos cinco horas nada más que no teníamos las cámaras prendidas y era el momento en que dormíamos, ¿no? Cinco horitas nada más por día. Producción nos daba de comer cuando estábamos en Inframundo. Eran unos box lunches, era comida colombiana, entonces todos los días nos tocaba lo mismo. Arroz, patacón, que es el plátano macho frito, colombiano, y un pollito, un pescado. Entonces, muchas veces no nos llegaban cubiertos y teníamos que abrir el pez, literal, sacar las espinas, todo con las manos, así salvaje, muy, pues, sí, muy salvaje, ¿no? Y comíamos el pez así con las manos y cuando estábamos en la aldea, ahí sí teníamos un refri y ya, pues, teníamos comida un poco, un poco más de variedad. Y ahí cocinábamos en la aldea, pero nosotros mismos teníamos que cocinar, lavar trastes, limpiar nuestras ropas, lavar en el río o en el mar o nuestros tenis. Entonces, era así como muy de sobrevivencia, literal, no teníamos el lujo de aire acondicionado, de que nos laven la ropa, que nos cocinen, no. Todo, todo, todo era responsabilidad, ¿no?, de nosotros. ¡Qué padre! La verdad es que es una experiencia que considero, desde mi punto de vista, que puede ser como muy satisfactoria para muchas personas. Y tú, como bien lo decías, también es una experiencia de superación, de enfrentar miedos, enfrentar retos a los que jamás pensaste pasando. ¿Volverías a participar en un reality de este tipo o de algún otro estilo? Mil por ciento, cien por ciento, o sea, sí. Estando ahí es una locura, porque estando ahí ya te quieres ir. Y ya cuando sales te quieres regresar y ya no puedes. Entonces, yo siempre pensaba eso, aprovecha al máximo, disfruta cada momento, porque es una experiencia única, es una oportunidad que poca gente la tiene, entonces, aprovechala y ya va a llegar un momento en que la vas a extrañar. Y sí me pasó. Salí del reality, estuve como tres, cuatro meses, que traía tipo una depresión post-reality, de que quería estar con esa gente, con estas personas, sintiendo lo que sentíamos ahí. Era una carga muy alta de adrenalina, entonces, porque estás a tope, ¿no?, emociones así, estás viviendo literal en una montaña rusa. Y me acostumbré a tanta adrenalina y afuera sentía de que, ah, ¿y qué? ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde está el chiste, ¿no?, de mi rutina? Pues, trabajo, entreno, pero falta algo. Entonces, sí, 100%, yo volvería a ir a reto y a otros, realities de otros tipos también, porque me encanta ponerme a prueba, más que nada, retarme, ¿no?, superarme y vivir cosas nuevas. Ahora que ya hablamos un poquito de lo de reto cuatro, me gustaría que pasáramos a otro contexto. Tengo entendido que también te gusta o quieres empezar a experimentar la parte de la actuación. Yo sé que tú fuiste modelo unos años. No se compara al ser modelo a ser actriz, ¿no? ¿Cómo te consideras en esa parte? ¿Estás lista para enfrentarte a las cámaras, pues, digamos que no 24-7, pero sí cámaras ya directamente enfocadas a ti con algún personaje? ¿Cómo te consideras en ese ámbito? Sí, te cuento, Lidia. Yo empecé mi carrera de modelaje a los 16, y estuve muchos años trabajando con esto. Ya viajé a muchos países, a Milán, a Estambul, México, Río, San Pablo, bueno, a muchos lados, pero sentía que quería probar algo nuevo. No sé, tenía como una sensación de me falta algo, quiero experimentar algo que, no sé, que yo aprenda más. Porque el modelaje es muy físico, ¿no? Trabajas con tu cuerpo, con tu cara, con tu imagen. Y yo sentía la necesidad de llenarme con algo más, con más contenido. Entonces me fui a Río y estudié un año completo, que casi, o sea, casi no trabajé, solo estuve dedicándome a eso, a estudiar, estudiar actuación. Y llegué a México, también acá estudié en Casa Azul, e hice una obra de teatro acá que se llama WC, que fue dirigida por Alejandra Maldonado. Y saliendo del reality me pasó algo padrísimo, que me invitaron a participar de 40 y 20. Ahí me dieron un personaje que se llama Dani, que es una chica brasileña, que estudia moda en Nueva York, y ya es deportada de Estados Unidos. Entonces llega a México y no tiene casa, y llega a la casa de la familia, ¿no? De Paco, de la Toña. Y bueno, ahí estuve con todos ellos, con toda la familia. Y ella se hace novia del hijo de Paco, que es el burro, que es el actor Bruno Loza, y su personaje era Lucas. Entonces se hacen novios y ya empieza a vivir ahí en la casa, súper traviesa, tremenda la Dani, porque se mete a la casa así como si ya fuera de la familia, ¿no? De la familia. Con toda la confianza. Y fue una experiencia padrísima, me encantó compartir, porque son actorazos, aprendí mucho con ellos. Y 100% ya me siento lista para otra experiencia, sí, otro proyecto. Que venga el siguiente, ¿no? Que venga el próximo, porque ya, ya me siento más que lista. ¿En qué te gustaría participar? ¿En una novela así con drama y toda esa parte? ¿O en algo como de comedia en lo que ya estuviste trabajando? Sí, fíjate que me gustaría probar algo en el drama, porque siento como que ya hice comedia, entonces sí me gustaría ya sea telenovela o serie. Me encantaría hacer algo así más dramático, ¿no? Unas peleas, una cosa de romance. ¿Y consideras que en algún momento estarías lista para llegar a estar en cine? ¿Actuar en cine ya de manera como profesional? Pues tengo que seguir estudiando mucho, seguir preparándome mucho. Y principalmente ahorita en lo que ando es en la cuestión de la neutralización del acento, ¿no? Porque me dicen, ah, pero hablas muy bien español. Y creo que sí, lo hablo muy bien. Pero pues todavía se me nota el acento, ¿no? El tonito brasileño cantadito. Entonces, en eso estoy ahorita, que me cuesta un poco, pero lo voy a lograr. O sea, es un reto más en mi carrera y lo voy a lograr. Entonces, estoy muy disciplinada en esta parte, ya para estar más preparada, más lista para lo que sigue, ¿no? Perfecto. Perfecto. Mira, ya nos falta poquito para terminar, pero antes de irnos me gustaría que nos respondieras dos últimas preguntas. La primera es, ¿qué proyectos vienen para ti? ¿Qué viene? ¿Cómo vamos a terminar? Ya estamos a mitad de año. ¿Qué vienen estos seis meses para ti? ¿Qué planes tienes? No sé, que nos compartas esa parte. Y la segunda, que nos digas tus redes sociales, dónde te pueden seguir, pues para que todos ahí vayan a buscarte. Claro que sí. Pues miren, no les puedo dar spoiler, yo todavía estoy en negociación para otro reality, de hecho. Y pues no les puedo dar muchos informes, porque en lo que estamos ahí, ¿no? Platicando, negociando, pero se viene algo muy bueno, muy pronto. Y ahorita, pues estoy en eso que les comenté, ¿no? De la actuación, preparándome, estudiando, y sobre todo en la neutralización del acento. Estoy en las clases y así. Entonces ando preparándome más que nada, y creo que ya pronto me van a ver en otro proyecto. Que no les voy a decir mucho, y ya. Pronto lo sabrán. Y mis redes, me pueden seguir en Instagram, arroba Ingrid Aver. Aver, tipo Aver. Así, A-V-E-R, Ingrid Aver, así me encuentran en Instagram. Perfecto. Oye, tengo una curiosidad antes de terminar. ¿Cuál es tu platillo favorito de comida mexicana? Me imagino que ya has comido. Ay, sí, por supuesto, sí, los chilaquiles, me encantan. Chilaquiles rojos, con dos huevos estrellados, mucho pollo, y un clamatito. Ok, ok, muy bien, Ingrid. Pues te agradezco mucho tu tiempo. La verdad, estuvo muy bonita la entrevista, muy dinámica. Y, oye, qué experiencia la tuya haber participado en un reto como es Reto Cuatro Elementos, y haber podido compartir con nosotros un poquito de tu experiencia. Sí, qué bueno que les gustó. Muchas gracias a ustedes. Es un honor poder compartirles un poco de lo que fue esta aventura, y pues que venga la próxima, ¿no? Claro, ya nos estarás contando tu siguiente aventura aquí en México. Pues te agradezco tu tiempo, Ingrid. Muchas gracias. Te comento, ya va a estar publicada el día de mañana, más tardar, y también la parte de la nota para que la veas. Y, pues, como dice, que sigas disfrutando México, porque México es rico en todo. Sí, México lindo y querido. Muchas gracias, Olivia. Te mando un beso. Un abrazo. Gracias. Bye. Gracias.